A todos los presentes, les agradezco su participación a esta sesión especial y inaugural del periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Liderante. A continuación, voy a proceder a tomar asistencia a fin de constatar el foro reglamentario. Señores concejales, concejal Almada Palacios Noelia, concejal Benítez Pablo Daniel, concejal Hermosilla Gustavo, concejal Quintana Ramiro, concejal Rodríguez C. Manuel, señor presidente, le informo que hay cuotos para dar inicio a la sesión especial. Muy buenas noches. Siendo las 20 horas 20 minutos, damos por iniciar la primera sesión ordinaria del periodo legislativo 2016. Y por secretaría, se va a proceder a dar lectura al orden del día. Orden del día. Conformación de la comisión que acompañará al señor intendente al retiro. Invito a los concejales Noelia Almada Palacios, concejal Benítez, concejal Quintana, a acompañar al señor intendente al recinto para dar su discurso inaugurado. Gracias. 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 Gracias.